La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola amigos escobuleros, bienvenidos a estas ediciones veraniegas de La Escóbula de la Brújula. En un principio habíamos pensado preparar una selección de algunos de los momentos más interesantes o bien divertidos del programa durante la pasada temporada, con el fin de refrescar vuestro espíritu curioso y la memoria en estos días calurosos veraniegos. Pero en última instancia cambiamos de opinión. No en vano tenéis todos los podcasts para escuchar o descargar tanto en la web de Spain Media Radio como también en iVoox o en iTunes. Así que decidimos prepararos unas tertulias veraniegas sobre diferentes temas que hemos escogido bien por actualidad a causa de alguna noticia que nos ha llamado la atención o porque eran temas que nos apetecía abarcar de una forma distendida, aunque por supuesto no carente de profundidad y desde diferentes puntos de vista. Esperamos que sean de vuestro interés y agrado. Y empezamos esta edición veraniega, como digo, debatiendo sobre un tema que ha tenido una fuerte repercusión en la historia y sobre todo en el transcurso de periodos bélicos. Se trata de la esclavitud, una institución que se ha venido practicando en todas las grandes civilizaciones desde la Edad Antigua hasta llegar hasta nuestros días, en pleno siglo XXI, a pesar de que la Convención sobre la Esclavitud de 1926, hace, fijaos bien, casi un siglo, ya la prohibía y la consideraba como un crimen contra la humanidad. Aún así, como digo, se sigue practicando no solo en adultos como mano de obra, sino también con niños y mujeres hasta con fines sexuales o de prostitución, incluyendo también las nuevas formas de esclavitud. De todo ello hablaremos. Así que, sin más demora, arrancamos los motores de los especiales de verano de la escóbula de la brújula. Queridos amigos, ¡comenzamos! Muy buenas, don Carlos Canales. ¿Qué tal? Aquí, veraniegos. Veraniegos todos de manga corta, todos de manga corta. Estamos como para venir con abrigo. Bueno, no sé, alguno todavía con la manga larga. Bueno, tampoco es el caso de don Miguel Salas. Muy buenas, amigo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Maese, tú sí que tienes pinta veraniega. Yo no estoy aquí bajo la canícula, que es como calígula, pero en lo climático. Sí, claro, lo que decíamos, yo recuerdo hace dos años atrás, en los programas de verano, que le llamamos la canícula de la escóbula de la brújula, ¿no? Esos programas que hacíamos, dado el calor que había. Y además que era curioso, porque mientras aquí teníamos el calor, una parte de nuestros oyentes, pues tienen la suerte en estos momentos de estar en manga larga, de tener unas temperaturas mucho más adecuadas que los focos veraniegos, porque están en el hemisferio sur. Dicen que hay hola de frío, ¿no? En Argentina y Chile. Están pasando la fatal. Sí, sí, sí. Y buen frío, y buen frío. Y benditos los que veranean en el norte de España. Bueno, pero a ver, tampoco hay que pasarse a los extremos. Ni tanto frío, ni tanto calor de los cuarenta y pico que hemos llegado a tener por estos lares. Muy buenas, don Manuel Berrocal. Muy buenas, aquí estamos, sobreviviendo al calor. A ver, pero tú ya estás acostumbrado. Tú eres un hombre de múltiples temperaturas. Yo soy hombre de frío, por base. Y claro, cosas de lo que estamos viviendo. Que no es lo mismo que un hombre frío. No, no confundamos términos. Y la verdad, eso de Argentina que estoy diciendo, oye, mañana salgo corriendo. Mañana te vas, ¿no? Para Chile o Argentina. Bueno, hemos escogido este tema de la esclavitud a colación, de una impactante noticia que dio la vuelta al mundo a mediados del pasado mes de julio. Se trataba del primer vídeo que salía a la luz de esclavas sexuales coreanas que eran retenidas en los burdeles militares japoneses en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Imágenes que, la verdad, bueno, pues crearon una nueva crisis diplomática entre estos dos países asiáticos que ya de por sí suele ser algo no extraño, ¿no? Pero bueno, sin quitar importancia al vídeo, lo que yo creo que es verdaderamente polémico es que el hecho noticiable para extenderse y ese mismo hecho se puede extrapolar a otros países y a otras guerras a lo largo de la historia hasta llegar, como desgraciadamente apuntábamos antes, a la más preocupante actualidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que podríamos empezar esta teoría decidiendo, pensando en cuándo se establece la esclavitud como institución jurídica, que yo creo que es importante porque, bueno, decíamos la esclavitud, bueno, parece que ya empieza evidentemente en la edad antigua, pero llega un momento en el que se establece como una institución, algo que a la gente, incluso yo en su momento cuando me tené, me sorprendió como que en la institución de la esclavitud. Pues es absolutamente cierto. Aquí voy a hablar un pequeño toque de abogado, pero porque es importante. Lo primero que voy a contar es raro, porque parece muy extraño a mucha gente que no está acostumbrada al conocimiento histórico de las instituciones humanas y la forma en la que regulan la convivencia en las sociedades. La esclavitud fue un gran avance para una humanidad, porque la no esclavitud significaba la muerte del enemigo. En el momento en que tú la esclavizas... Claro, espérate, que esto es importante, ¿eh? O sea, porque esta frase sacada de contexto puede resultar una verdadera aberración. Esto es importante. La esclavitud nace al mismo tiempo, precisamente, que la guerra y es una consecuencia de la primera. Es decir, la guerra y la esclavitud, también le resulta muy extraño a la gente si se le dice, sobre todo en el caso de la guerra, son perfectamente suprimibles de la humanidad. Las sociedades humanas no necesitan la guerra. Esa cuestión que se dice habitualmente de... Sin entrar en utopías, ¿eh? Sí, sin utopías. Es que la guerra es un fenómeno necesario. Falso. La guerra es perfectamente eliminable, por eso es un fenómeno económico, exactamente igual que la esclavitud. Lo que es difícil de evitar, y es un tema que daría para otro programa, es la violencia. La violencia no es la guerra. La guerra es la violencia organizada con un fin político. Entonces, en ese sentido, amplio la esclavitud es exactamente lo mismo. Es la organización de la fuerza de trabajo humana u otras cuestiones, luego lo hablemos de las esclavitudes temáticas, con un fin concreto para aprovechar el servicio que otras personas pueden prestar a un grupo que por su poder, fuerza, oposición social, tiene la capacidad de obligarles a hacer cosas que ellos en principio jamás harían. Cuidado, luego veremos, cuando hablemos un poco más, que hay muchas variantes de esclavitud y que una vez que la esclavitud se convirtió en una institución, grandes, por ejemplo, ahora nos sorprenderíamos si yo digo a alguien que, por ejemplo, Polivio, uno de los grandes historiadores clásicos, si era un esclavo, y es que era un esclavo. Luego hablaremos de eso porque luego la esclavitud tiene muchos matices, formas y estructuras en las que se va adaptando al entorno social donde se desarrolla. Hoy en día, cuidado, vuelvo de nuevo a otra cosa política incorrecta, a los occidentales, que hemos impuesto nuestra visión del mundo al resto del planeta, la esclavitud nos parece un elemento aberrante. Pero, cuidadín, que esto es como lo que dijo Churchill, la civilización está un minuto siempre de perderse. Ya, claro. Bueno, espera, Manuel, déjame, ya sé que ahí ya sabéis que podéis entrar a saco todos, pero sí que me gustaría puntualizar lo que acaba de comentar Carlos, porque aquello de que era necesaria en su momento, es decir, la esclavitud principalmente surge, por resumirlo, como una alternativa, como un mal menor para todos aquellos enemigos que eran capturados durante la guerra. Exacto. Entonces, en lugar de matarlos... Se les aprovecha por un fin. Claro. Otra cosa es, bueno, pues ya el código ético-moral que puede encerrar ese fin. Es que la ética y la moral de hace 4.000, 5.000 años tú no puedes compararla con la de ahora. Claro. A lo mejor de hace 5.000 años lo inmoral era matarlos directamente, que ahora como lo mejor te daría igual. Es decir, es curioso, dentro de lo que sería el planteamiento de un conflicto. Entonces, cuando empieza la guerra, los rastros primeros de guerra entre seres humanos de manera organizada son de hace unos 12.000 años aproximadamente. Entonces, que es cuando aparecen las primeras ciudades fortificadas y cuando empiezan los primeros elementos de conflicto es cuando, curiosamente, nace la situación de la esclavitud. Es decir, luego hablaremos de la esclavitud formal, la esclavitud como institución regulada, arreglada y documentada. Pero, en principio, tú piensa en grupos tribales que se mueven a lo largo de un mundo prácticamente vacío, porque no había prácticamente gente, no era como ahora, donde realmente la mano de obra que tú pudieras capturar era enormemente útil para ti. Luego contaré algunos ejemplos muy curiosos. Cuanto menos mantenían la vida. Claro, pero porque sacabas alguna utilidad de ello. La esperanza. Pero esa utilidad... Sí, sí, no, pero yo ya no miro desde el punto de vista del conquistador, sino del conquistado. Pero es que incluso podría ser muy útil, podría ser muy útil de ciertos elementos. Por ejemplo, imaginaros, yo capturo, por la razón que sea, en un conflicto, a alguien que se ha dado mar caballos. Es decir, me está dando una ventaja tecnológica decisiva. Voy a poner un ejemplo real. En el siglo XVIII, cuando la mayor parte de las tribus de Norteamérica, de lo que Estados Unidos y Canadá, ya montaban, ya eran capaces de montar caballos, que es algo que se va extendiendo de la frontera de la Nueva España hacia el interior, había algunas tribus todavía que no tenían caballos. Eso significaba su muerte. Literal. Porque los que tenían caballos cazaban mejores bisontes, se movían a más distancia, tenían mayor alcance y encima te ganaban en la guerra. Entonces, el obtener caballos era esencial. Entonces, el poder esclavizar a gente que sabía domarlos en un avance tecnológico decisivo. Entonces, esas cosas son muy importantes, porque ahora no lo vemos, porque lo vemos desde nuestro punto de vista. Pero desde el punto de vista de otra mentalidad de hace siglos, la forma de verlo es totalmente distinta. Eso que estás contando es absolutamente cierto. Y además, lo que pasa es que ha sido distorsionado por el mito de que las grandes praderas norteamericanas estaban llenas de caballos. Realmente, los que utilizaron los caballos, en principio, fueron los europeos que los llevaron allí. De acuerdo. Pero esos europeos no se movían en los transportes con los caballos, como vemos en las películas con las diligencias. Lo hacía con bueyes, que era lo útil. No eran los caballos. Eso, lo que pasa es que luego en las películas nos han puesto estas grandes cabalgadas y todas estas cosas. Pero realmente, el animal fundamental que se utiliza a las praderas, tú lo sabes, fue el buey. El buey, Manuel. Entendamos que, vamos a ver, yo lo que quería comentar era una cosa. Aristóteles consideraba que la esclavitud era un fenómeno natural. Claro. Que nacía para la existencia de que otros señores se dedicaran a actividades importantes como pensar, como la suya. Como pensar, evidentemente. Es decir, la esclavitud ha nacido única y exclusivamente como un sistema para tener una mano de obra relativamente lo más aceptable posible y lo más manejable posible. No entendamos que un esclavo en otras épocas nunca ha tenido grandes derechos, pero tampoco tenía grandes problemas. Su problema principal era la supervivencia diaria y la falta de libertad. Pero entendamos que en una sociedad como la que podía ser en un momento determinado, tanto la griega como la romana, que los únicos que tenían derechos eran media docena de personas, el resto no tenían nada, eran uno más. Incluso sus posibilidades de supervivencia eran mayores en un momento determinado que si eran un señor vulgar que estaba en medio del campo. O sea que estamos hablando de un problema muy concreto. Y es el hecho que la esclavitud ha permitido los grandes imperios. Nos duela, pero es la realidad. El nivel económico que ha creado la esclavitud y ha permitido los grandes imperios. Y no vamos a hablar de situaciones mucho más actuales como pueda ser el imperio del sur de Estados Unidos económico que se crea gracias a la esclavitud, que es el que tal vez más cerca tenemos y conocemos. Y sin duda alguna es lo que tenemos que ver. ¿Cuál es la realidad del fenómeno? Que es un fenómeno económico, por encima de todo. Entendamos, no es un fenómeno moral. Nunca ha sido un fenómeno moral. Porque nunca se ha visto desde un punto de vista moral... Sí, solamente en el occidente moderno. En la guerra civil norteamericana, etcétera, etcétera. Pero hay un matiz, hay un matiz que era lo que quería yo llegar antes. Efectivamente las sociedades... Acércate, acércate al micro. Efectivamente las sociedades clásicas, este fenómeno aparece como un fenómeno económico, pero asociado al fenómeno del aristos. O sea, del gobierno de los mejores. De los más tienen que trabajar, ¿por qué? Porque los mejores, los mejores para gobernar, para pensar, para decidir, para que hacer lo realmente importante, ocupen las zonas más altas de la sociedad. Y no precisamente los pensadores, sino precisamente el concepto del poli, es el hombre político, el hombre que crea la ciudad o que dirige la ciudad. ¿Era más? Sí, ¿verdad? A partir sobre todo de Estados Unidos, o sea, de la situación en el sur de Estados Unidos con los esclavos negros. Sí, porque bueno, en la época de los grandes imperios de España, Francia, Portugal, todo el periodo de conquistas, ahí no se planteaba... No, pero se empieza a plantear a lo largo del siglo XVIII de manera lenta, porque poco a poco ya Europa va mejorando el nivel de vida. El nivel de vida te permite pensar, trabajar, ver el mundo de otra manera, y hay gente que empieza a considerar, desde un punto de vista tanto moral como religioso, porque se mezcla moral, no necesariamente en el sentido religioso, pero moral, una moral laica, que empieza a crearse en algunos lugares de Europa en el siglo XVIII, y también un fenómeno religioso que nunca se perdió del todo, que consideraba que, bueno, que esclavizar a otras personas no era moralmente aceptable o bueno. Esto va poquísima, muy lentamente imponiéndose en la sociedad. Cuando digo muy lentamente, es que fue muy lentamente. O sea, es que si tú coges la presa española o francesa del siglo XIX o inglesa, y es que alucinas el concepto que tenían de los que no eran europeos. O sea, es que eso es así. Es decir, digamos que, por ejemplo, realmente el gran problema que existe cuando España llega a América y empieza a esclavizar indios, aparte de que el problema es que los indios tienen un problema que respondía un poco a la hora del trabajo muy duro, y encima tenían una mentalidad muy diferente, se suicidaban directamente. O sea, el suicidio en ellos era una cosa normal, no era considerado a ninguna atrocidad. Eso establece en un momento determinado la importación de seres. Bueno, el suicidio y sobre todo las enfermedades, ¿eh? No, 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 no. Hay que decir que en la española lo que fue la isla española fue... No, 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 cuidado. Hubo muchas enfermedades, pero uno de los principales problemas que se crea es que los indios se suicidaban porque esas situaciones que les ponían de vida no las aceptaban. Y entonces en su mentalidad el morir era una cosa normal. Con lo cual, ¿para qué iban a estar padeciendo aquí si se permitían el lujo de cortarse la cabeza y al día siguiente se supone que volvían en otra situación? Por lo tal, tengamos en cuenta ese punto. La aceptación del negro como esclavo es porque desde el primer momento lo que se dice es que carecen de almas. Con lo cual, el valor moral desaparece. Es decir, la situación de se puede esclavizar directamente a los negros porque como no tienen alma, no son seres humanos, y por lo tanto, en un momento determinado, ya no hay ese problema moral porque el indio tenía alma desde el de las casas. Bartolomé de las casas, sí. Bartolomé de las casas, tenemos la circunstancia de que él es uno de los primeros que rompe y dice directamente la existencia de eso, de que los indios son seres humanos y que tienen alma. Sí, todas las escuelas de la manía establecen un sistema muy moderno de pensamiento. Pero un detalle, eso lo ha dicho Manuel como complemento. Efectivamente, al tratar es un elemento económico es esencial. Cuando luego toquemos los casos de esclavitud más modernos o los que ahora se disfrazan de otra forma pero no dejan de ser esclavitud, hay algo que es fundamental y es que, por supuesto, tú tienes que eliminar cualquier concepto que te equipare al esclavo con la persona que esclaviza. Eso es esencial y eso exige un cierto curro, un cierto trabajo intelectual para tú hacer ver a todo el mundo, por ejemplo, como has empezado el programa, que no es extrínsecamente malo el que el ejército imperial japonés obligue a las mujeres, los pueblos conquistados, a prostituirse para los soldados. Punto. Quieran o no. ¿Por qué? Porque son de pueblos conquistados. Entonces, como los japoneses son seres superiores, pues pueden permitirse hacer eso en el mundo asiático. Eso exige una justificación moral, pero interior. Le exige para ti, no para los demás. Y convencer a la gente de que eso es sano. Luego habría, bueno, luego vamos viendo todos los matices uno a uno de todas las variantes de esclavitud moderna, pero para quedarnos con la clásica toda la vida, el motivo es económico y a partir de ahí comienza a establecerse un sistema de regulación. Si yo tengo esclavos, los esclavos son objetos, si son objetos, son sujetos de propiedad, si son sujetos de propiedad... No tienen derechos. Claro, pero no tienen derechos, pero son actualmente como los bienes semovientes, como sería un perrito. Si tienen que tener, comen, duermen, se reproducen. Habrá que crear todo un sistema sobre su tipo de vida y sobre todo, sobre las condiciones en las que viven, cómo se transmite la propiedad sobre los mismos, qué ocurre con los hijos que tienen, qué ocurre... Bueno, todo este problema teórico que va surgiendo a lo largo de las grandes sociedades de la antigüedad que eran profundamente esclavistas y que se nutrían para la mano de obra masiva, si no de que va a haber pirámides de esclavos, necesitaba, obviamente, una estructura enorme de control y regulación. A ver, creo que el ejemplo de la pirámide no es topía, ¿cierto? No, 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 porque... Hay muchas cosas hoy en día aquí, pero bueno. Bueno, si era el caso de que alguien te va a hacerlo. Hay una cierta documentación de que, efectivamente, quienes trabajaban en las pirámides, muchos eran obreros libres. De todas maneras, creo que habéis corrido mucho en el tiempo para llegar al fenómeno de las clavitudes a partir prácticamente del siglo XVIII. No tenéis que... No debiéramos, por lo menos, tratar un tema de la importancia de éste sin pasarnos por las primeras formas de esclavitud mucho más antiguas. No olvidemos, por ejemplo, la esclavitud que ejerce el pueblo egipcio sobre el pueblo israelita bíblica y muchas anteriores y tal. Sobre cualquier pueblo que conquistaba. Efectivamente, porque es que... Claro, indudablemente era buscar la mano de obra para construir esos imperios, pero no es un fenómeno ni muchísimo menos moderno. Es un fenómeno posiblemente que se dio antes del periodo histórico. Sí, claro, es cuando empieza. Empieza el mismo tiempo que la guerra. Es cuando los grupos humanos empiezan a enfrentarse por razones económicas, por territorio, ganado, mujeres, niños... Miguel Ponte, espérate, espérate, que Miguel... Buenas, oye, pero estás aquí, estás vivo. Sí, estoy bien, estoy bien. Es que el verano me sienta fatal. Digo todo el rato callado, digo, ¿qué le pasa? Porque vengo de una familia de esclavos y, joder, nos cuesta mucho todavía... Nos hemos liberado hace dos o tres generaciones y estamos todavía que no nos lo creemos. Venga, aquí puedes liberarte. No, lo cierto es que todo parte de la fabulosa capacidad que tiene el ser humano de justificar psicológicamente todo lo que hace en función de su necesidad. Hay un proceso de despersonalización en el hecho de la esclavitud clarísimo, igual que lo hay en el de la guerra. Tú tienes la prensa de las grandes guerras o de las guerras del siglo XIX y tú ves cómo trataban los periódicos de cada país a los rivales y los despersonalizaban, les arrancaban la humanidad para que fuera más fácil matarlos. Por lo mismo pasa con los esclavos, es una cuestión de círculo de empatía. ¿Con qué seres eres capaz de identificarte y con qué seres no? Pasaba con la mujer, el mismo Aristóteles que lo hemos mencionado antes decía que no tenía alma y en eso estamos todavía, en devolverle el sitio que se merece. Ha pasado con los negros, que tampoco tenían mal en su momento porque es la manera más inmediata de justificar que tú puedas esclavizar a alguien y pasa siempre con la gente a la que necesitas para que haga las cosas que a ti no te apetece hacer. Entonces, esto es un fenómeno que ha sucedido siempre y seguirá sucediendo. Lo que hay que hacer es crear una conciencia de que las cosas no son así. Otra cosa ya es la esclavitud moderna y todo lo demás, ¿no? Pero al final es cierto que si tú no sientes que hay un capítulo, por ejemplo, de Black Mirror de esta última temporada fabuloso en el que habla como, bueno, siempre con la tecnología en el centro, ¿no? De cómo esa despersonalización que hasta ahora ha sido psicológica puede ahora mismo ser una despersonalización provocada por la realidad virtual. Es decir, que tú consigas que el soldado cuando vea al enemigo vea a un monstruo. ¿Cómo? Pues a través de la informática, ¿no? Tú consigues que se cree una pantalla digital y que él vea un murciélago gigante y entonces se lo carga encantado de la vida porque no es una persona. A eso podemos llegar en cualquier momento, ¿eh? Sí, podemos llegar en cualquier momento pero de todas maneras no obstante, eso es un futurible. Si nosotros lo que estamos analizando es el fenómeno de la esclavitud y como sé que pronto vamos a llegar a las esclavitudes modernas si quisiera que no nos dejáramos que no nos dejáramos en el tintero una cosa muy fundamental que es tanto el sincretismo como las formas de aculturación que se han ido produciendo alrededor del esclavismo como fenómeno. Por ejemplo, el hecho de que los negros fueran los esclavos por ejemplo del sur norteamericano o de los estados del sur norteamericano ha llevado a que viene un sincretismo de las religiones africanas por ejemplo con la religión católica y que aparezca un fenómeno cultural tan importante que es como es para nosotros o dentro de un ámbito como el nuestro como es la aparición del blues y el jazz y el espiritual negro. No olvidemos que todo esto tiene su origen precisamente y todas las religiones afroamericanas afroamericanas efectivamente músicas y canciones perseguidas directamente por los estamentos políticos tanto americanos como europeos claro sobre todo por las grandes religiones vamos ahora precisamente a embarcarnos en ese periodo de lo que fue el gran comercio de esclavos y los conflictos entre África bueno, en África y la conquista de América y la conquista de América como decíamos antes bueno, pues la esclavitud ya fue empleada en esa edad antigua como esa alternativa que estaba comentando Jesús a la muerte para todos aquellos enemigos que eran capturados en las guerras esto se llevaba ya en el antiguo Egipto en todas las grandes civilizaciones de la antigüedad hasta en el Valle del Indio yo creo que se vino produciendo todas las civilizaciones antiguas se nutrirían con esclavos para la mano de obra general es la época de expansión de la agricultura cuando se crean las primeras civilizaciones modernas bueno, antiguas pero que son las primeras que tienen ciudades y que tienen sistemas de monarquías organizadas de estados consolidados todas se nutrían de la mano de obra esclava porque el matar a los esclavos el matar a los vencidos en la guerra no resultaba útil desde el punto de vista económico ni práctico aparte de eso la esclavitud de grupos de población gigantescos porque en algunos casos en algunas zonas como algunos lugares de Medio Oriente llegaban a ser núcleos de población me ha citado antes Juan Ignacio el caso de los israelíes de los judíos por los egipcios pero es un caso porque conocemos por la Biblia y por las tradiciones nuestras pero eso era algo general que ocurre en todos los pueblos de la antigüedad y ofrecía grandes ventajas la primera aumentaba el número del personal dispuesto a trabajar para labores útiles para la sociedad segundo lo que ha comentado el principio Manuel permitía que una élite tuviera la capacidad de pensar y dedicar su tiempo el tiempo libre no existía como concepto ahora a hacer cosas que serían inimaginables en una sociedad donde tuvieran que trabajar o sea Demócrito no creo que hubiera ideado la teoría del átomo se hubiera tenido que estar labrando en una era pero es que incluso yo creo que en muchos casos hasta no dejaba de ser un mero intercambio por ejemplo la sociedad romana era el intercambio tenían los esclavos que los tenían como servicio doméstico y además no es que les pagaran pero tenían casa tenían alimentación tenían algunos derechos etcétera acabo con este pequeño detalle efectivamente luego la esclavitud se va cometiendo en una institución regulada es decir que forma parte del derecho de una comunidad y que tiene sus estructuras sus reglas sus funciones y su forma de incluirse en el entorno social el tipo de esclavitud va cambiando por ejemplo vuelvo de nuevo al caso de Polivio Polivio lo hacen prisionero tras la batalla de Pizna los romanos cuando combaten contra los macedonios Polivio era un hombre cultísimo cuando es acogido por una familia romana una familia romana va a acoger a alguien como Polivio para ponerla a acabar tú dices no tú te quedas aquí como preceptor de mis hijos te empiezas puedes escribir pero eres nuestro esclavo pero a cambio tú puedes ilustrarnos de tus conocimientos y eso es un intercambio notable si en ese sentido Polivio fue consciente de lo que era pero también eran conscientes los que habéis alrededor de la utilidad que tenía entonces no todo el mundo era tratado de la misma forma porque para qué vas a desperdiciar la eficacia del conocimiento de tus esclavos por ejemplo volvemos a Egipto cuando Egipto tiene el primer contacto con los pueblos indoeuropeos en el norte de lo que es o Irak con Mitani y los Mitani y conectan por primera vez conciliaciones que tienen la doma de caballos que tienen carros y que tienen hierro tienes delante gente que tiene un conocimiento tecnológico fantástico si los coges tú no vas a poner no sé no vas a hacer a construir acequias a un tipo que es capaz de fundir que es capaz de fabricarte espadas de hierro o que sabe cómo domar un caballo eso es una labor utilidad maximiza su utilidad exacto pero es que nos estamos metiendo en un tema muy complejo y deberíamos ir un poco más despacio el tema por ejemplo del esclavismo en el mundo clásico en el mundo romano fundamentalmente es un tema que además está asociado al concepto de esclavo como preceptor o como liberto porque el esclavo alcanza un estado en el cual es liberto y pasa a ser realmente el administrador de los temas de los temas de estado por ejemplo en el imperio de Calícula Longinos sería fundamentalmente que era un esclavo liberto el que llevaría las cuentas lo mismo pasaría pues con muchísimos otros por ejemplo con el caso concreto de Tijerino por ejemplo y algunos otros y tal Ovidio por ejemplo fue también otro de los esclavos que se llevaron al exilio existe una novela magnífica de Vintilaoria que dice que se llama Dios ha nacido en el exilio en la que habla de la esclavitud a la que se sometió Ovidio precisamente para que no trabajara para otros o sea en el mundo clásico todo esto funcionaba y funcionaba bien pero hablamos del concepto de libertad libertad en contra esclavitud ¿Libertad para qué? ¿Para moverse o para qué? En un mundo tan restringido como era aquel porque hoy día el mundo es muy extenso pero en aquella época el mundo era poco más allá de lo que tenía el horizonte en la mayoría de los casos excepto para el estamento castrense no era tanto un problema de libertad de movimiento como si una libertad de en parte de pensamiento y luego de hacer lo que en tu día a día te diera la gana hacer evidentemente estaba sujeto pues igual que hoy en día en un mundo laboral pero lo único que hemos cambiado es tenemos digamos la esclavitud de la necesidad de un sueldo que es diferente entonces pero pero en aquella época bueno pues a cambio tenían otro tipo de virtudes y de opciones como antes apuntaba no tenían la vivienda tenían de hecho hay muchos hoy en día todavía todavía en muchos lugares se sigue utilizando este mismo sistema y no se considera como una esclavitud es decir trabajo a cambio de vivienda y de comida precisamente y seguridad precisamente la ceca la ceca en su sentido moderno nace en el mundo romano para poder organizarse porque al final ya no sabían exactamente cómo pagar en especie entonces se empieza a sustituir el género en especie por el género moneda que es las cecas las cecas que empiezan a funcionar en el mundo romano a través de las diferentes monedas que empezaron a alcanzar el valor en su época con las que se podía precisamente adquirir los esclavos hablo de denarios ases etc 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 todo este tipo de todo este tipo de monedas que se utilizaron en la época bueno es que creo no digo que hay una diferencia importante es cierto que las condiciones entre un trabajador un esclavo romano y un trabajador del servicio del siglo XIX a lo mejor no son grandes pero hay una diferencia importante es que tú eres dueño de tu destino claro y tú te puedes ir a lo mejor eres dueño de tu destino para coger largarte y morirte de hambre en una cuneta porque no tienes nuevas opciones pero eres dueño de hacerlo eso es que seamos sinceros ahora nosotros tenemos un concepto un concepto muy importante que es ese de libertad nosotros no nos damos cuenta que es una idea que nace principalmente a partir de finales del XVIII claro antes la gente ese concepto de libertad no le servía para nada según los movimientos estos movimientos esotéricos ocultos que lo van a dar luego a la revolución francesa y a todos estos elementos los que empiezan a tratar al ser humano como un ser humano es decir con unos valores propios como es el de la libertad es que no se entiende el fin de la esclavitud y la ilustración pero es que entendamos directamente que es que la realidad independiente de que la esclavitud en el mundo clásico pudiera tener unas características que a mí me está dando un poquito la sensación de que la estamos poniendo demasiado bonita seamos sinceros creo entendamos que hubo una serie de señores que tuvieron unas posibilidades perfectas sobre ellas mejoraron ciertas circunstancias pero otros muchos trabajar en las minas no debe ser muy grave evidentemente y estamos hablando ni en los barcos negreros ni nada estamos hablando de un 0,0% yo me refiero en la esclavitud clásica cuando llegamos ya a la época de la época de los barcos negreros como tú dices entendamos que es que ahí ya el posible concepto de esclavitud ya se desmadra completamente era más barato comprar un esclavo negro que cuidar al que tenías claro y entonces a partir de ese momento lo que se crea es directamente que esa figura no tiene valor ninguno da igual y la esclavitud se convierte en la destrucción masiva de personas única y exclusivamente por el beneficio claro estamos hablando de situaciones que hay que entender o sea que cuando se levantan en Cuba directamente por ejemplo los esclavos dos de cada tres cubanos eran esclavos claro o sea había más esclavos que personas libres eso se debe esas cosas hay que entenderlas eso se debe a lo que decía antes Carlos es decir la esclavitud no ha sido una cuestión moral jamás ha sido una cuestión económica si no llega a ser por la inclusión del concepto moral no solo de muchas sectas cristianas de aquel momento del siglo XVIII que ayudaron mucho al cambio de mentalidad sino de Condorcet y otros tantos frustrados en particular Condorcet que se centran en es que hubiera sido imposible imposible que la revolución francesa que la ilustración y demás hubiera tenido lugar en Europa si no hubieran abarcado esos conceptos al resto de los humanos por eso el feminismo cobra un impulso importantísimo y por eso lo cobra también los movimientos abolicionistas porque uno tenía que cerrar mucho los ojos para considerar la dignidad del tercer estado francés y no considerarla de los esclavos que estaban muriéndose pero no olvidemos que esto se traduce incluso a la propia pintura todos conocemos por ejemplo el famoso naufragio de Turner donde se dice bueno los esclavos los primeros que se van al mar o sea el famoso naufragio de los esclavos de William Turner que significa que en el momento que viene la tormenta dice hay mucho peso venga todos al mar todos al mar todos los puntos algo muy parecido que lo llevó recientemente Stephen Spielberg a la película Amistad en la cual también aparece el fenómeno cuando un tío se pone enfermo un esclavo de estos que traían de África como era prácticamente un ladrillo al mar fuera con una cadena atada y todo eso hay que tener en cuenta que como complemento lo cierto es que no les ponían ni cadena era demasiado gasto lo que acaba lo que va a comentar Manuel es también importante en otro sentido cuando se empieza a cortar el tráfico transatlántico cuando Inglaterra sobre todo que era la potencia dominante en los mares después de las guerras napoleónicas decide perseguir la trata los esclavos que había en las naciones americanas da igual desde Brasil hasta Estados Unidos se convierten en objetos más valiosos y objetos porque es lo que eran con lo cual a partir de ese momento los grandes plantadores empiezan a pensar que como el precio se eleva porque llega menos desde África te hubiese obligado a tratar mejor lo que tú tienes a tenerlos claro para empezar a obtener un rendimiento mejor pero que lo hace con la ganadería exactamente igual es decir es lo mismo es lo mismo entonces este problema este problema que era ya se empieza a desarrollar en un mundo que se está empezando a industrializar no hay masas proletarias que empiezan a tener conciencia de que lo son de que hay explotación en las minas de que se trabajan con niños pero en las propias sociedades occidentales entonces esa misma sociedad occidental como bien ha dicho Miguel era imposible que no se diera cuenta en un plazo más o menos breve de lo que era un esclavo de todas formas esa concienciación de la que tú estás hablando ya los propios negros evidentemente eran conscientes cuando se produce el gran comercio de esclavos con todo lo que fue la conquista de América de hecho hay un momento que es curioso a mediados del siglo XVIII porque se habla mucho de los españoles pero cuando los franceses cogieron y convirtieron Haití tela marinera por encima de todo fueron los más esquilmadores los grandes traficantes fueron portugueses ingleses y holandeses entonces bueno pero lo que sí que es curioso es que por ejemplo en la isla en la parte colonial en Haití actual eran 300.000 esclavos y apenas 12.000 personas libres que eran la gente más rica del mundo lo sabías ¿no? en 1709 se produce la gran rebelión de los esclavos haitianos los blancos de Haití eran la gente más rica del planeta tierra nadie vivía como ellos era imposible gracias a la esclavitud que tenía y curiosamente Haití fue el primer país que abolió la esclavitud curiosamente Francia pero claro estamos hablando de eso lo cual es curioso porque claro en las tradiciones propias de Haití pasaron de tener esclavos vivos a tener esclavos muertos ¿no? sí pero claro pero lo que sí que es curioso es que bueno ahí tanto lo que fueron tanto los reyes franceses que era Luis XIII Luis XIV como la misma iglesia católica en su momento utiliza y crean lo que fue ese código negro como interés propio para un poquitín lo que tú decías Miguel maquillar sus conciencias seguir teniendo mano de obra y tener el control de la zona y a cambio de nada porque no tenían los esclavos no tenían no eran como tú decías incluso eran objetos eran objetos pero fijaros incluso cuando ya aparece en el siglo XIX porque esto fue muy lento realmente en el siglo XIX el fenómeno de la esclavitud el entenderlo como lo entendemos hoy una cosa muy compleja porque había elementos muy no reaccionarios es decir muy duros en la sociedad que no aceptaban bajo ningún concepto el que se les dijera que los negros tenían que ser liberados de manera masiva es interesante porque incluso se llegó a un proceso gradual es decir incluso en un momento que se había asumido que la esclavitud iba a desaparecer la cuestión no era tanto el saber que iba a desaparecer sino que hacemos entonces con toda esa población que tenemos ahí voy a poner tres ejemplos totalmente distintos uno las leyes de vientre libre que es una cosa muy curiosa que son los procesos que se inician cuando tú ya sabes que la esclavitud de una manera u otra la tienes que eliminar porque la presión social a nivel mundial mundial a nivel europeo el resto del mundo contaba era tan fuerte que tú tenías que acabar con ello ¿qué es lo que haces? dices vale los esclavos siguen existiendo pero los hijos de los esclavos ya nacen libres de manera que como digamos un periodo transitorio es decir yo no dejo declaro abolida la esclavitud de golpe sino que dejo un periodo de unos cuantos decenas de años hasta que llegue un momento que no habrá esclavos fijaros que es cosa más absolutamente brutal desde el punto de vista moral actual ostras es que tenerlo en cuenta de una manera general generacional pues bueno pues ese es el sistema que aceptó España por ejemplo en Cuba en Cuba que la colonia es como bien sabido dicen provincias bueno en fin es decir hasta 1898 es decir uno de los problemas que se plantea es un sistema como ocurre en Brasil de vientre libre en el cual va habiendo una evolución que va a llegar a la larga a la eliminación de la esclavitud ¿qué ocurre en los países donde es abolida pero tienes una población ex esclava muy grande que en cambio tiene la curiosidad que son países modernos avanzados eso ocurre por ejemplo en Estados Unidos en Estados Unidos la consecución de todo ello es que lo que hay es un enorme esfuerzo en el sur para que esa población negra que acaba de ser liberada porque todo el impuesto al ganador de la guerra civil no tenga derechos con lo cual le das derechos que tiene pero no ejerce o sea los negros eran libres pero no votaban porque no les dejabas votar entonces no les dejabas ir a colegios con los niños blancos te los vas segregando y los vas colocando en una posición en la que nunca pueden alcanzar el estatus y luego al tercer modelo que es el más brutal en el momento en que la capacidad moral de la sociedad tuya te impide tener esclavos porque consideras que es malo adaptas la solución ahí nos metemos ya en el siglo XX que es la solución de Tasmania bueno sabéis lo que es en Tasmania en Tasmania no había esclavitud porque mataron a todos los indígenas los ingleses no queda ningún Tasmano los mataron a todos a lo largo de tres generaciones no quedó ni uno entonces decides eliminarlos y convertir a la tierra de Tasmania o Australia en lo que ellos llamaban terra nullius tierra vacía de personas cuando se meten con España que la gente recuerde que los aborígenes australianos hasta 1962 formaban parte de las leyes de la flor y la fauna bueno también intentamos vamos a ver el gran cambio que se produce detrás de la guerra de secesión me atasco es otro problema económico realmente el norte no libera a los negros el norte se enfrenta al sur porque el sur económicamente era más estaba más desarrollado porque tenía una mano de obra esclava que favorecía digamos que los ricos vivían mejor los ricos del sur el norte estaba mucho más desarrollado era un país industrial que barría al sur vamos es que era la parte agrícola y la parte industrial estamos hablando de un problema económico los dueños de esclavos eran más ricos con lo cual en un momento determinado es una lucha es una lucha económica pero básicamente el motivo viene porque el norte quería proteger su industria como fuera y era muy reacio a la exportación en tanto que el sur vivía de la exportación el sur necesitaba exportar el algodón pero el norte no quería que se abría la exportación libre porque quería proteger su mercado de ahí viene el tiparty eso es lo que quiero comentar o sea que realmente fue otra guerra económica por supuesto no fue una guerra moral fue una guerra económica otra cosa es que había gente que mantenía la moralidad y eso es cierto la moralidad que ya se estaba empezando a plantear es la que se utiliza para realizar viene bien también a los grandes industriales del norte que les viene bien también primero que no se rompiera el país que no querían segundo el decir bueno también hay un fenómeno moral que podemos aprovechar para machacar a estos de una vez que están en la edad media que es lo que ocurrió hay cosas muy curiosas Alabama al empezar al empezar la guerra civil por poner un ejemplo donde estuve hace poco te llama la atención porque Alabama en 1861 cuando empieza la guerra era un estado de mayoría claramente negra y dices bueno ¿por qué? porque era un estado esclavista esencial donde había cultivos masivos de latifundio donde lo que llevaba la gente en grandes plantaciones era el cultivo de algodón y otro tipo de cosas ¿qué ocurre después de la guerra civil? ahora mismo los negros en Alabama son el 17% más o menos que se fueron que se fueron se fueron al norte se fueron al norte porque no podían vivir literalmente en el sur empezaron a acumular las grandes ciudades de los grandes lagos y de la cuenca del Mississippi y del Missouri entonces antes no había población africana en el norte porque africana también en el sur entonces hubo una especie como de trasvase o sea Chicago es decir Obama nunca hubiera sido Chicago por poner un ejemplo si hubiera nacido en el siglo XIX entendamos que por ejemplo Ecuador casi desaparece el día que quitan directamente porque vivía directamente gracias a la esclavitud y el día que quitaron la esclavitud toda esa gente se creó con un verdadero problema alimenticio que casi hace desaparecer al propio país de Ecuador estamos hablando de algo que fue un cambio económico muy importante en Estados Unidos fíjate por ejemplo hablando de problemas alimenticios tremendos relacionados también con el tema de la esclavitud hay un caso muy concreto que se le conoce muy bien Carlos que es el caso de España con los moriscos los moriscos quedan como esclavos a partir de 1492 bueno no exactamente quedan como una especie de servidumbre rara servidumbre rara y tal hasta que les echa si Felipe III efectivamente en la época les echa el duque de Lerma y deja toda España sin mano de obra si bueno se perdió el 10% de la población de golpe porque los demás como no trabajaban o sea las tierras quedaron yermas fue una cosa muy curiosa no es verdad que los agricultores eran ellos piedras a la propia cabeza ellos artesanos si es que entendamos en aquella época entre curas militares gente noble y de algo que jamás hacía claro pues quedaba eso un 15 o un 20% de población que era la que trabajaba y el 10% eran moriscos así no fue claro se echaron a todos de golpe fue un drama terrible para todo el levante español pero no eran esclavos era ya una pero se pensó se pensó incluso la posibilidad de hecho en Portugal hasta Pombal se llegó a traer desde el siglo XV se llegó a traer cierta población africana para poblar zonas que habían quedado prácticamente vacías sin embargo donde se descubre que es un negocio redondo es en América porque te das cuenta que en negocios como el azúcar la caña azúcar dices bueno pero es que haces un emporio si traes esclavos a trabajar aquí pues venga a ganar pasta nosotros traemos africanos y es un comercio triangular pues tú sabes que lo que tú sacabas a la población africana pero allí dejabas materiales europeos que se manufacturaban en Europa y luego el resultado del producto que se hacía en América volvió a Europa con lo cual había un comercio triangular que funcionaba bastante bien la primera economía global de la historia hombre es un periodo bastante analizado bastante estudiado en los libros de historia sobre todo todas estas etapas de la esclavitud pero vamos con posiblemente con la parte que más nos interesa con los conflictos armados sobre todo en los siglos 19 y 20 y que sí que abren las puertas a una nueva esclavitud a una nueva esclavitud bueno pues vamos a esta última etapa porque es curioso estaba diciendo la parte que más nos puede interesar por la cercanía y por las consecuencias es el bueno pues a pesar de que ya en la convención de la esclavitud se firma en 1926 a partir de ahí como decía en la introducción se considera todo lo que es bueno se prohíbe evidentemente la esclavitud se considera como un crimen contra la humanidad pero es aquí que ocurren periodos de grandes guerras las grandes guerras mundiales por ejemplo sobre todo en la zona del pacífico la zona en áfrica etcétera donde se producen una serie de grandes contrastes con lo que sería la parte moral ética con los tratados firmados etcétera etcétera con la realidad que se está dando y ahí surge ya no sólo es la 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 esclavitud de mano de obra sino que surgen otro tipo de esclavitudes entre ellas por supuesto la sexual que hombre podríamos decir casi casi que es de los orígenes de la historia pero donde ya toma otro carácter vale primero una cuestión ten en cuenta que lo que has citado que es cierto el convenio de 1926 se firma por naciones que hoy llamaríamos occidentales es decir se firma por naciones europeas o del entorno europeo o sea naciones americanas de latinoamérica o de la américa anglosajona y algunas naciones del norte de áfrica del medio oriente y de asia que se consideraban entre comillas lo suficientemente civilizadas como para poder aceptar criterios de valoración moral occidentales acatarlo claro eso no quiere decir vamos a por ejemplo que cuando sea Tailandia firma el convenio que lo firma eso no quiere decir que haya luego zonas remotas a lo mejor de su estado donde se siguen practicando si no es clavitud directa sistemas muy parecidos esto se debía a que la valoración que se les impone al mundo entero por parte de la sociedad de naciones la sociedad del embrión de lo que luego fue la ONU que nace después de la primera guerra mundial exige a los estados comportarse conforme a criterios europeos y cristianos lo cual no quiere decir que todo el mundo lo acepte como tal ¿qué es lo que ocurre? que se producen dos fenómetros muy curiosos las sociedades militaristas que nacen en el mundo a partir de los años 30 no solamente en Europa sino también en Asia crean estados dictatoriales y fuertes con un nuevo orden moral en previsión de nacimiento de crecimiento de desarrollo que es una subversión completa de lo que es el orden moral cristiano normal empezando por el nazismo el nazismo es el embrión de un futuro estado esclavista pero claramente porque es que lo dice en su propia creación de principios pero es que el militarismo japonés actúa exactamente igual en la esfera de prosperidad de Asia oriental en el mundo que ellos quieren crear dirigido por los japoneses entonces como hablábamos fuera de la antena Miguel y Jófors y lo mismo los otros habían hecho lo mismo ya ya es cierto pero lo hacían en entornos donde sabían que eso tenía difícil respuesta moral ¿por qué? voy a por un ejemplo si los alemanes consideraban un termen o subhumanos a los eslavos de Ucrania o de Rusia sabían perfectamente que hablaban de sociedades que hasta ese momento estaban gobernadas por un régimen comunista que hacía exactamente lo mismo que tenía campos de esclavos trabajando en toda Siberia entonces realmente sabían que ¿cómo te va a discutir moralmente tu superioridad moral alguien que hace lo mismo? entonces a Japón le pasaba algo muy parecido Japón ataca sociedades europeas coloniales donde cuando esclaviza a la población no a la población a determinados elementos de la población lo hace con la justificación de que los libera porque es lo que utilizan como arma dice oiga no mire yo utilizo a la gente de Indonesia para mis burdeles para mis soldados pero les he liberado a estos holandeses malvados me lo debían de agradecer entonces esto es un tema interesante entendamos en ese punto el inicio de la utilización de las mujeres de placer que utiliza Japón nace en realidad como un concepto de liberación claro totalmente que es vamos a ver pero liberación ¿para quién? porque para las las pobres no 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 es un concepto de liberación por una razón vamos a ver cuando ellos establecen los primeros burdeles vamos a llamarlo como lo que eran en un momento determinado lo establecen por dos razones la primera para evitar que los soldados se desmadaran directamente porque claro eso daba ahí mala imagen al espíritu de liberación del gran Japón no podían ir soltando animales de bellota que se llevaran por delante a todas las mujeres del pueblo y por otro lado por una razón porque volvemos al fenómeno económico el mayor problema que tenía el ejército japonés eran las enfermedades de transmisión sexual morían más soldados por enfermedades de transmisión sexual que por las balas con lo cual lo que crean es un sistema de control y utilizan en un momento determinado sobre todo prostitutas originales de las zonas que eran tratadas médicamente para evitar que tuvieran enfermedades de transmisión sexual o sea eran perfectamente controladas como medio de liberación para estos señores ¿qué ocurre? que claro que cuando la cosa empieza a crecer y a crecer y el ejército empieza a crecer y a crecer llega un momento en que eso es imposible de mantener claro pero siempre se construye desde el punto de vista de un van menor es decir más vale tener a 30, 40, 50 mujeres allí absolutamente esclavizadas sexual a que mis soldados destruyan ya carta entera claro estamos hablando pero moralmente no deja de ser horrible estamos hablando de un sistema imperialista donde la mujer sus derechos son los mismos que una piedra exacto la intentamos entonces claro o sea tenemos que entender también la situación un poco en su momento no podemos sacar la cosa de contexto en su momento la mujer japonesa era una señora que tenía el mismo derecho que una piedra con lo cual en un momento determinado no digamos ya la coleana que ni siquiera era japonesa con lo cual en un momento determinado es eso ¿qué ocurre? que cuando en un momento determinado tienen la característica de que ya no hay señoras suficientes se autorizar pues ya directamente las familias pagaban con las hijas porque claro un coreano si no quería que le cambiaran el nombre podía pagarlo con la hija que era utilizada como esclava sexual porque la mayoría no eran eran todas engañadas no las cogían y decían usted va a ser no iban a ser enfermeras o iban a trabajar en administración y cuando se querían dar cuenta estaban metidas en un sitio de estos teniendo que aguantar pues bueno como se habla a la media entre 40 70 animales pues eso desfogándose a el cigui como bestias ¿dónde creéis que se produce la mayor esclavitud en Europa bueno perdón a partir del siglo XX y hombre ya el siglo XXI ya es aparte pero durante el siglo XX hay estados esclavistas que eran grandes potencias la Alemania nació en un estado esclavista pero es que era evidente que lo era pero es que la Rusia soviética era un estado esclavista pero vamos a ver la Alemania nace y lleva la esclavitud a otro nivel diferente que es a utilizar fragmentos de cuerpos judíos para hacer cosas para hacer jabón para hacer eso ya es la cosificación humana elevada a la enésima potencia no solamente te utilizo para trabajar que también sino que te utilizo para fabricar objetos que ya no es esclavitud es ir un paso mucho más allá vamos a ver estamos hablando de la cosificación pero está basada en la misma idea que es la cosificación la eliminación del valor humano es decir en el momento que por ejemplo fíjate siempre dicen cuando dicen la diferencia vamos a ver cuando el régimen soviético metía a millones de esclavos en sus campos de trabajo fíjate la diferencia que entre meter a millones de esclavos en un campo de trabajo a coger eso es iniciar a un ciudadanos humanos o sea decretar como hacían los nazis que eran intermensen subhumanos y que por tanto una categoría que estaba por debajo con la que podías hacer lo que te diera la gana pero fijaros pero fijaros que habéis estado hablando sobre todo el tema de Japón porque Japón parece que siempre sea el malo pero incluso mucha gente dice vale si siempre se habla de Japón y se habla de esto y porque no se habla de por ejemplo de los burdeles que establecían en Saigón etc etc para los norteamericanos te explico la diferencia que hicieron que tampoco que se quedaron mancos no pero hay una diferencia esencial es que sí que la hay por ejemplo cuando se produce la masacre de Nanking en el año 38 cuando los japoneses matan y violan a cientos de miles de miles por no decir millones de personas en China cuando se producen esas matanzas ya tan masivas y atroces es como cuando dice muy bien Manuel el gobierno japonés se da cuenta de que en una guerra industrial masiva moderna que es la que se está metiendo hay que regular esto o si no eso va a acabar fatal porque vas a acabar destruyendo entero la futura espera con prosperidad de Asia que tú quieres crear entonces ¿cuál es el elemento? lo que ha dicho Manuel tú empiezas a fijar reglas o sistemas vale venga yo no saque esta provincia filipina entera pero obligo a que todas las chicas entre 18 y 25 3 de cada 4 me llevo 2 por ejemplo entonces estableces un sistema un sistema regular que te permite por lo menos tener una estructura ordenada y todo lo demás que ha dicho Manuel es lo correcto es exactamente el motivo en el caso alemán es distinto porque los alemanes que parten de una idea que en Japón fíjate con todo lo que se dice y volvemos a ver las diferencias que los japoneses consideran un pueblo superior frente al resto de Asia sí se consideran mejores sí pero no consideraban necesariamente como los alemanes que los coreanos o los chinos fueran otra especie es que la Alemania nazi quería prácticamente eliminar toda la población de la zona este pero quería sustituir por colores germanos y ocupar unas zonas con otros fines diferentes con lo cual la población que había allí pues te sobraba puedes hacer con ella lo que te diera la gana ¿cuál es lo útil primero? pues convertiros en esclavos y luego a partir de ahí como dice muy bien Miguel cosificar sus esclavos para convertirlos en hombres si el problema viene de la sistematización industrial es decir es la misma diferencia y permitidme que hay un salto cualitativo obvio entre tener una gallina en un corral darle un castañazo y comértela y luego tener o tener un sistema industrializado de explotación de estos poñitos ahora que no tienen pico pensad claro pensad que el sistema nazi de encierro de judíos en los campos de conservación se inspira en la industria ganadera de la época es decir aplican sistemas aplicados a los animales a los seres humanos y en Japón no nos olvidemos y esto es una cosa que tenemos que tener muy importante porque nosotros hemos crecido de espaldas a la historia porque no nos ha influido la forma de actuar japonesa en la segunda guerra mundial a Japón le tiran dos bombas nucleares y entonces se convierten en víctimas inmediatas además se pliegan enseguida a las peticiones occidentales y se convierten en un país simpaticísimo a ojos de los occidentales que nos hacen los Walkman y Bibi Benji entonces nos olvidamos de lo que supone Japón para la historia reciente de Asia es decir la imagen que tiene un chino hoy en día o un coreano de lo que es Japón y Japón jamás y no nos olvidemos jamás ha pedido perdón por lo que hizo pero entre otras cosas porque entre otras cosas porque en este caso en concreto Japón es que además era una potencia industrial que no eran los otros yo cuando viví en China estuve en el museo de la explotación sexual que han hecho en el norte de China de lo que habían hecho los japoneses con fotografías textos y demás obviamente los japoneses no hicieron una cosa diferente a la que habían hecho otros ganadores de las guerras pero la hicieron de manera sistemática que es efectivamente que es el signo de los tiempos la guerra a escala masiva con unos criterios de aplicación de ejecución y de violación pues que mataron a 20 millones de chinos ojo Asia parece como que sobre todo en el siglo XX ha sido donde más se produció así como en siglos anteriores era más producto de África porque es donde está la mayor parte de la población humana efectivamente es que hay un problema la unión soviética y China y no solo eso sino los conflictos los conflictos sociopolíticos más duros también ahí tenemos que estar hablando de Camboya los gémenes en rojos etcétera pero hay una parte muy concreta muy concreta de Asia que es que es que es inmensa que es la que coincide precisamente con el ferrocarril transsiberiano que había que poblar de alguna manera y por eso precisamente una de las una de las digamos de los logros por decirlo de alguna manera del sovietismo o de alguna manera de cuando se forma la unión soviética era poblar todo el centro de Asia cierto Manchuria y Manchuria y Mongolia a par de esclavos precisamente de esclavos en los gulags donde sucedían todo tipo de cosas en el libro por ejemplo de Campos de Exterminio de Carlos se ve perfectamente como aquello era absolutamente atroz o sea porque es que además no solamente quedan esclavos sino que se tenían que comer entre ellos porque no se les daba pero que la esclavitud es una cosa útil yo tengo que sacar oro de la cuenca del río en la que hay 40 grados bajo cero en verano lo que pasa Carlos nos quedan 5 minutos y el tema de la utilidad de la esclavitud sobre todo llevado ya a las puertas del siglo XXI quiero hablarlo en estos últimos 5 minutos cuanto menos es yo que sé por ejemplo la esclavitud que se está produciendo en muchos países que sigue por ejemplo en la India que todo lo que se está produciendo en los países con el Daesh el Estado Islámico etcétera etcétera hay una forma capitalista de esclavitud yo recomiendo a todo el mundo un libro espeluznante que es el libro negro de las marcas de Klaus Werner y Hans Weiss es un libro en el que hay unos tíos que denuncian un montón entre ellas a marcas que se dedican por ejemplo a Chico a marcas que se dedican a la fabricación de cosas para niños de chupetes y de carritos y tal como las fabrican en Asia por ejemplo las fabricaban en China porque es un libro de los 90 cuando China fabricaba mucho más y como ni una sola de las marcas les ha podido pegar un mordisco a estos dos tíos porque todo lo que dicen es verdad y está pesado y medido el caso famoso de las chinas que murieron en un incendio y no pudieron escapar de la fábrica porque estaban esposadas a las mesas para que no fueran a hacer pis entendemos en el año 90 y no sé cuánto entendemos una cosa para entender la esclavitud hay dos puntos que tenemos que partir y es uno las personas no tienen que tener una identidad por lo cual curiosamente todos los movimientos que han sido esclavistas y son esclavistas traspasan los nombres les quitan es decir para que no tengan su propia identidad no vamos a hablar en los indios con los españoles que a todos les quitaron los nombres oficiales y a todos los llamaban Pepe ¿desde cuándo remase esta galera 49? la utilización de números que es lo más importante fijaros la falta de personalización que significa que cualquier persona se transforme en un número campos de concentración grandes empresas hospitales seamos sinceros porque claro el gran problema de un hospital es que como le cojas empatía a un señor que se te muere a los tres días lo llevan fatal con lo cual se le pone un número la cama que tiene es decir y no hablemos de las grandes empresas cuando todo se transforma en números ya no hay personas detrás de las grandes empresas no hay personas trabajando hay números con lo cual se permiten estas movidas que se permiten destruyen países enteros económicamente los pasan a otros niveles todo lo que estamos viviendo en la actualidad única y exclusivamente ¿por qué? porque la esclavitud nace de la ausencia de las personas de la cosificación no puede haber personas y partiendo de ahí entenderemos todo lo que estamos viviendo y todo lo que hemos vivido porque el gran problema es que el ser humano tiene una cosa que se llama empatía y si tú conoces al de enfrente aunque te le lleve fatal al final acabas diciendo eso de bueno en el fondo es buena persona pero si el del frente no le conoces y es un número te le llevas por delante sin problemas estoy pensando por ejemplo cuando vivía en Taiwán el dueño de Fox con que es taiwanés pero tenía las fábricas en China porque obviamente era mucho más barato fabricar que fabricaba el iPhone tuvo una racha de suicidios estrepitosa y tanto que saltó a los medios y cuando le hicieron una entrevista estando yo allí y le dijeron piensa usted poner medidas para que no se le suiciden porque se le tiraban por la ventana y dice ya lo he hecho he puesto redes debajo de las ventanas es decir me puede decir un ejemplo no es vamos a bajar el horario laboral vamos a poner otro tipo de condiciones me puede decir un ejemplo mejor por el que se vea que los empresarios de determinado tipo de empresarios de hoy en día consideran a los hombres objetos o gallinas sabéis que hay como tú decías todas las grandes marcas marcas de textiles calzado ordenadores David que hay hay hombres en China que si tú te suicidas te hereda el puesto un familiar lo firma no puedes escapar del círculo porque has firmado un contrato claro y estos tíos claro es que cuando el libro negro de las marcas se ven estas fábricas son las que hacen los juguetitos donde el mcdonald's no son mcdonald's pero son empresas subcontratadas por mcdonald's por lo tanto mcdonald's considera que no tienen la necesidad moral de mirar y esto ha sido así con un montón de marcas y el libro negro de las marcas es una lectura muy recomendable porque es el primero que pone el dedo a la llaga y dice oigan señores hay un mundo para que ustedes como dice por ejemplo que por cierto quería recomendarlo lo hablábamos antes Carlos y yo el monólogo de Luis C.K. que se llama You But Maybe que habla de la esclavitud y acaba diciendo eso y dice al final hay esclavos para que yo pueda estar mandando whatsapps mientras cago con perdón porque la cantidad de fabricación que hay ahora de teléfonos que sean tan baratos y demás está hecho en los lomos de un montón de personas que tienen condiciones laborales infrahumanas sin duda la organización internacional de trabajo de esas entidades además asegura que ahora mismo gracias a la esclavitud existente esclavitud no condiciones de trabajo esclavas significan 150.000 millones de dólares en el momento actual de beneficio o sea eso yo creo que define claramente cuál es el problema y si no podemos hablar del coltán ya 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 pero lo que sí que me gustaría es terminar el filandón y el programa este especial programa veraniego con un mensaje y es que el primero que esté libre de pecado que tire la primera piedra es decir todos de una o de otra manera todos somos cómplices de un sistema de esclavitud o como dijo que hemos hablado de él Miguel y yo un conocido monologuista americano de televisión en modo irónico se ha hecho algo grande sin esclavos bueno pues de momento yo diría pues mira la escopula bueno sabó a franguizuzquiza que lo tenemos ahí en los controles a pesar de que está también de vacaciones pero bueno esto es lo que hay pero le pagamos en cañas bueno ahora ahora vamos con las cañitas es verdad es un trueque entonces es un trueque bueno queridos amigos lo dejamos aquí ya la semana que viene abarcaremos otro de estos coloquios debates filandones tertulias etcétera sobre algún otro tema Carlos hasta la próxima semana voy a trabajar esclavizado Maese quítate el látigo quítalo suéltalo el látigo no 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 yo el látigo no lo puedo dejar porque si no los asas se me escapan bueno no hablemos de los fines de los látigos Manuel hasta la próxima semana hasta la próxima que seguiremos con algún tema de estos raros sí sí raro 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 don Miguel caballero bueno hasta la próxima semana y a ver si nos explica la próxima semana Manuel por qué va vestido de negro en verano sí sí bueno eso cuando quieras bueno muchas gracias Fran que está al otro lado de la pecera y a todos vosotros queridos escubuleros gracias por escucharnos una semana más y sobre todo siendo verano como siempre os recuerdo nuestra página web laescóbula.com nuestro canal en youtube donde podéis encontrar diverso contenido audiovisual de los programas y también nuestra presencia en las redes sociales en facebook la página oficial laescóbula de la brújula y en twitter nuestro perfil es arroba escobuleros tratad de ser felices e ilustraos hasta la próxima semana amigos que paséis un buen verano do you remember why are we used to sing shalalalalalala land and the green grass bit by 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 bit